El asesinato del fiscal Nisman Se cambió incluso el rumbo de las elecciones del 2015, ¿no? A partir del homicidio que así lo tiene caratulado la justicia del fiscal Nisman. Se va construyendo, Pablo, no sé cómo ves esto, pero se va construyendo una demanda de justicia que termina en un cambio de gobierno. Sí, claro que sí. Además son cosas que llegan hasta hoy naturalmente. Claro, exacto. Así que vamos a tratar ambos temas con la mayor profundidad y seriedad posible. La demanda de justicia sigue estando latente entre nosotros y hay muchos interrogantes alrededor de ambas muertes, de ambos crímenes y por eso dedicamos este programa especialmente a eso. Y es muy interesante y hace muy bien. Bueno, me voy a quedar viéndolos naturalmente porque esto es crucial. Muchas gracias, Pablo. Pablo, gracias. Hasta mañana. Bueno, decíamos, ¿no, Laura? Que para comenzar hay una vinculación, aunque pareciera que no, porque son muy distintos en la manera, en las formas y por lo que tal vez representan cada uno, pero hay una conexión entre el crimen de Fernando Baez Sosa que se cumplen hoy tres años y lo que se investiga como el asesinato del fiscal Nisman. Y es esto, es el pedido de justicia. En ambos casos me parece que hay una demanda clara y como contrapartida una impunidad que está muy presente en la Argentina de estos tiempos. Sí, vos fijate que el asesinato del fiscal Nisman, que está impune, la causa la tiene el juez Julián Ercolini, hay cinco procesados, pero básicamente está impune, todavía ni siquiera hay una fecha para que sea elevada a juicio oral, no tiene autores, no tiene móviles, no sabemos qué pasó, hubo un magnicidio en la Argentina y no sabemos qué pasó, quién lo hizo ni por qué. Y antes esto había estado precedido por dos brutales atentados contra la Embajada de la AMIA y contra la Embajada de Israel que también están impunes. Entonces un país donde hay impunidad es tierra fértil para este tipo de cosas. Es cierto y hay una diferencia con el crimen de Fernando Baez Sosa. Allí sabemos que hay ocho acusados, que la cantidad de pruebas son elocuentes y que se espera un veredicto a fin de mes que puede marcar un precedente o que también nos cuenta un estado de situación de la Argentina, una Argentina violenta, jóvenes que salieron a matar, y lo digo porque está referido en parte de las pruebas, del tipo de violencia que ejercían a la salida de los boliches. Ahí aparece un escenario más claro, pero está muy bien lo que dice Laura. Pero en el caso de Nisman, además, hubo un comportamiento del gobierno que cambió así. A cuatro días de la muerte del fiscal, ustedes recuerdan, el 22 de enero, esto ocurrió el 18, Cristina Fernández de Kirchner salió con una publicación en Facebook que hablaba justamente del asesinato. Poco tiempo después eso cambió y todos hablan del suicidio, todos los que responden al oficialismo. Recordemos que Nisman buscaba datos de inteligencia, había recopilado investigaciones y expedientes que hablaban de conexiones para encubrir a través de un memorándum a parte de los jerarcas de Irán. Eso le costó la vida. Y las pruebas están a la vista. Iba a denunciar, hubo, nada más ni nada menos, al día siguiente a la entonces presidenta de la nación. Aparece muerto con un tiro en la cabeza, en el baño. Iba a denunciar a Cristina Kirchner por encubrir a lo que él pensaba que eran los principales sospechosos del atentado contra la AMIA, a los iraníes, que era un investigador especial, el fiscal Nisman, y aparece muerto en estas circunstancias. Y vos recién decías lo del caso Baez, similitudes y diferencias. Creo que sí, que hay una diferencia fundamental. Primero una similitud que la justicia tardó tres años en hacer un juicio. Tardamos tres años, esto sucedió hace tres años, hace 3, 18 de enero, el crimen de Baez Sosa. Pero es cierto que hay ocho imputados, hubo un juicio que todos pudimos ver. Creo que fue muy doloroso escuchar hoy a la mamá de Baez Sosa. Yo, mira, me estaba maquillando y realmente no podía terminar de maquillarme porque me lloraban los ojos. Creo que cualquier persona se conmueve con este crimen, pero que es especialmente sensible para los padres. Y me parece que sí, que va a haber un veredicto donde va a ejercer cierta reparación a diferencia del caso Nisman. Exactamente. Y en el caso Nisman hay un dato que es fundamental. Se investiga al poder. Un poder que permanece impune. Como bien dijo Laura, embajada de Israel, el atentado a la AMIA, la muerte o el asesinato de Nisman. Y los escenarios contradictorios. Las pruebas demostraron que el arma, si se suicidó, debería haber caído a la derecha y estaba a la izquierda. Que no tenía pólvora en la mano. Que además alguien estuvo en esa escena porque la sangre no siguió la trayectoria que debía seguir. Hay un montón de elementos muy dudosos. Lo que pasó posteriormente. La manada de búfalos caminando por la escena del crimen. La comunicación entre los custodios. La aparición de Bernie allí con las comunicaciones con la entonces Presidenta de la Nación. Todos los relatos que hablan de un entramado en donde la justicia ordinaria, a partir de la fiscal Fein, y ustedes recuerden la jueza Palmagini, que vino a suplantar al juez Manuel de Campos, el primero que intervino, terminó en la justicia federal por obvias razones, impulsado por la ex esposa Sandra Rollo Salgado, la madre de los hijos del fiscal. De las hijas del fiscal. Hubo, creo que la palabra del día es justicia. La gente en Dolores, que ahora en segundos vamos a Dolores, bueno, clamaba por justicia y también gritaba asesinos. Un 18 de enero que quedará en la memoria de todos los argentinos. ¿Servirá para que a partir de ahora la justicia tenga una respuesta? ¿Nos ayudará la memoria reciente de estos dos hechos que están conectados por esta demanda a que algo cambie en la Argentina? Es la duda que tenemos, la planteamos, y como obligación que compartimos con ustedes, hoy trataremos el tema con la mayor responsabilidad. Vamos entonces a nuestro móvil, a Carola Suárez, nuestra colega que está en Dolores. Muy buenas noches para todos. Ustedes hablaban del pedido de justicia, y esas fueron las voces, ese fue el mensaje que se dio aquí. Aquí, un lugar que quedó, les diría, más que sensibilizado, porque estamos en el anfiteatro Libres del Sur, donde se realizó hace un ratito, solamente arrancó las 19 horas y terminó cerca de las 21. El homenaje a Fernando, un homenaje muy emotivo, donde también se dio una oración interreligiosa, y finalizó con un mensaje, bueno, vos lo decías bien, Laura, un mensaje tremendo y muy movilizante, por parte primero de Silvino y después de Graciela. Pero ahora nos vamos a la parte judicial, estamos con el doctor Mauricio de Alessandro, preguntarle, doctor, bueno, hasta aquí, hacer un raconto, digamos, y cuál es su evaluación respecto de cómo se fue desarrollando el juicio, y un día muy importante hoy, que fue nada más y nada menos que la última audiencia en cuanto a la presentación de testigos. Desde el principio se habló de un pacto de silencio, en realidad no era ningún pacto de silencio, lo que hubo en la práctica era una estrategia, tratando de buscar la duda, una de las formas de evitar la responsabilidad penal, el beneficio de la duda, un precepto constitucional, y detrás de eso, el silencio como un instrumento. Han hablado 5 de los imputados, y van a hablar los 8, pero hasta ahora no dijeron nada, ni ellos, ni los 2 testigos que aparecieron, en su caso creo que era Colasso y Guarino, que aparecieron diciendo que iban a decir la verdad, que venían a hablar para que se hiciera justicia con Fernando, nada de eso. Ni los 8, ni los 2 testigos son lobos con piel de cordero, ninguno ha aportado nada, han estado al lado del cadáver de Fernando, han visto la patada asesina, han visto la mecánica del hecho y no han aportado nada. Claramente, porque no están en condiciones de reinsertarse en la sociedad, por eso es necesario que haya una condena y que estén presos. No como venganza, como bien dijo Graciela acá, sino para que la sociedad se proteja de ese tipo de personas que no están resocializadas. Tal vez presos son gente inteligente, se puede resocializar, tener empatía y cambiar esta actitud que lo llevó a matar a un indefenso de 3 o 4 patadas asesinas. Bien, el doctor los está escuchando. Sí, Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Recién lo que decías es tratar de instalar dudas en la declaración de los testigos y de los imputados en este caso, pero también de los testigos en el caso de Guarino y de Colasso. A mí me da la sensación, no sé cómo vos lo estás viendo ahí, que hoy se trató de instalar una duda de que ellos estaban alcoholizados y no sabían muy bien lo que estaban haciendo. De hecho, Guarino, recuerdo cuando declaró, dijo que uno de los imputados estaba tan borracho que no se había dado cuenta de nada, incluso a la mañana siguiente. ¿Esta línea puede tener alguna efectividad? Cuando vos te emborrachás para cometer un delito, no solo no es un atenuante, sino que es un agravante. Si ellos se emborracharon para ir a pelear, eso opera como un agravante. De todas maneras, no hay ningún testigo que diga que estaban alcoholizados. Escriben y hablan en perfecto estado. Las palabras de Pertosi diciéndole caducó, diciendo está la policía, diciéndole estoy acá, vayamos a encontrarnos al mercadito, no son palabras de una persona alcoholizada, por lo menos en los términos que una persona alcoholizada puede tener algún tipo de inimputabilidad, porque no basta con estar un poquitito mareado. Lo que ellos están usando como argumento es que estaban perdidamente borrachos, pero escribían sin errarle una sola letra, escribían perfecto, miren los chats. O sea, es otro más de los argumentos. Son argumentos posibles, probables, legítimos, pero son inocuos. Mauricio, ¿para vos está probada y el veredicto va camino hacia la coautoría funcional, la premeditación y la negocia? La premeditación, acá hubo un plan. Lo que no sé si está todavía probado es si hubo un plan para matar, pero sí hubo un plan. El plan empezó adentro del boliche, donde Thompson le dijo a Fernando Báez Sosa, te voy a matar, negro de mierda. Salieron, estuvieron 15 minutos, es muy importante el video que apareció estos días en los medios. Estuvieron 15 minutos donde hicieron el plan. Cuando la policía se fue, los tres policías que estaban custodiando, dieron vuelta a la esquina, se abalanzaron sobre Fernando Báez Sosa y lo fueron a buscar a él, porque a Tomás de Alessandro Gallo le dieron dos patadas y lo soltaron. A los demás amigos de Fernando Báez Sosa no lo mataron. Fue a Fernando Báez Sosa, al cual le pegaron alevosamente una trampada en cada oreja para bombarlo, y cuando cayó de rodillas, Thompson lo remató a patadas. Es decir, hubo un plan para matar a Fernando Báez Sosa. Fernando Báez Sosa era la persona a la cual Thompson le hizo el gesto en el cuello y le dijo, te voy a matar, negro de mierda. Y lo concretó. Mauricio, porque hoy justamente lo que estás contando, ellos lo dieron vuelta, tanto Sinali como Pertossi que hablaron, dijeron, bueno, en realidad nosotros salimos, estaban agarrando a un amigo mío por el pie y nosotros respondimos porque nos defendimos. ¿Esto, digamos, puede modificar algo? Primero que, bueno, se contradice con las pruebas, ¿no? Pero ¿puede modificar algo el escenario? Sí, Tomás Gallo de Alessandro estaba tirado en el piso tratando de agarrar un pie para que no le rompiera la cabeza de una patada, digamos, es tan descabellado lo que plantean. Plantean como atenuante que alguien lo estaba agarrando de un pie. ¿Quién puede agarrar a otra persona de un pie si no es el que está tirado en el piso cuando alguien lo están pateando? Todos los planteos que han hecho, además, ni siquiera se compadecen con los videos. Son, por ejemplo, Sinali, que dijo que no estaba en el lugar, aparece cruzando ni bien empieza la pelea, es uno de los que encabezó la pelea. La realidad es que después aparece Sinali con Pertossi, Pertossi se va y Sinali le hace gestos con la mano, volvé, como que venga de nuevo para enfrentarse de nuevo. Sí. Además del ADN. Él dice que ese ADN es porque discutieron dentro del EBRIC. D'Alessandro, vamos a incorporar a... Exacto, pero qué dijo Thompson, que no... Sí, perdón. No, 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 lo vamos... ¿Qué dijo Thompson? Completalo, completalo. ¿Qué dijo Thompson? Thompson dijo que adentro no había habido pelea. Claro, claro. Cuando habló Thompson dijo... ¿Por qué? Porque él es el que hizo el plan al decir te voy a matar, negro de mierda, como consecuencia de una pelea con Fernando, donde Fernando le da dos trompadas. Pero él elimina esa historia porque esa historia da la razón por la que él salió y lo fue a buscar para matarlo. La premeditación. Por eso él dice, yo no tuve ningún problema. Exacto. Sumamos a Gustavo Carabajal, ¿te parece, Laura? Sí, claro, claro. Está con nosotros, tiene aporte de información, es el número uno en este tema, lo sigue el minuto a minuto. Y también puede hacer la pregunta que desee. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Hugo, Mauricio, ¿cómo andas? Te escuchamos. ¿Cómo estás, Gustavo? Con la última información. No, acá lo importante es que hoy se trató también de derrumbar desde la defensa una prueba tan importante en un juicio y en un proceso como es la autopsia. La autopsia va a quedar firme. O sea, acá hubo dos peritos que intentaron, que criticaron en duros términos, pocas veces vistos. Mauricio, no sé si vos en tu experiencia en tantos procesos y tantos juicios. Habrá se escuchado alguna vez que un colega dijera del otro que si él era su profesor y le presentaba una autopsia como esa, de puñacero, o que era impresentable el informe de autopsia que había presentado y realizado el doctor Diego Duarte. Me parece que acá fue, se corrieron todos los límites en la cuestión de los términos a los que se refirieron entre colegas, pero más allá de que pusieron mucha energía en tirar abajo el informe de la autopsia, esas conclusiones van a quedar como que a Fernando Baezosa lo mataron por una andanada de golpes que sufrió en su cabeza y que le provocaron una hemorragia cerebral de tal forma que, como me decía otro perito, porque esto ya excedió los límites de la sala de audiencia y muchos forenses cuestionaron los términos con los cuales se habían manifestado los científicos que declararon hoy en el juicio. O sea, los científicos mintieron, básicamente lo que estás diciendo es eso y se los puede denunciar por falso testimonio los que dicen que... No, ellos saben, ellos saben como el límite entre la mentira y un falso testimonio. No, no lo traspasaron. Yo lo que digo es... Porque Burlando dijo que los iba a denunciar por falso testimonio. Está bien, es la postura de quien representa al particular danificado. Claro. Pero lo importante acá es que no pudieron derrumbar la autopsia, en las conclusiones de la autopsia, que determinaron que a Fernando Baezosa lo mataron por una multiplicidad de lesiones provocadas por la andanada de patadas y de golpes que le dieron en la cabeza. Florencia Dorante es criminalista, quiere hacer un aporte justamente en este sentido. Por favor, Florencia, buenas noches. Bueno, Gustavo y Mauricio, buenas noches también. Quería preguntarle al doctor, en definitiva, también, si los argumentos, porque a ver, en cada prueba fundamental de esta causa, tanto los mensajes, los peritajes de los celulares, el informe de autopsia, en cada una de las pruebas fundamentales de la causa, se presentaron testimonios de perito de parte, intentando de alguna forma anular esa prueba. ¿Cree que quizás dentro de lo que es los alegatos, hay alguna, quizás, declaración importante que haga dudar de alguna de las pruebas a la justicia? El planteo de Tomei cuando llegó y Florencia hizo las dos nulidades respecto de cómo fueron detenidos los ocho imputados y cómo se le leyeron los derechos, se le hizo saber sus derechos, eran consistentes y fueron muy bien explicadas por el defensor particular. Sin embargo, en 15 minutos le demolieron las dos nulidades, se habló del doble conforme, no te olvides que esta causa ha tenido mucho trámite en la instrucción y muchas apelaciones. Han apelado y han llevado a Cámara todas las cuestiones de esta resolución. A mí me parece que todas las impugnaciones que hacen sobre el tema digital, sobre si no se habría hecho la cadena de custodia, todas cuestiones vinculadas a una instrucción que se hace en un pueblo costero en época de verano, y que tal vez no tienen el rigor formal, pero me parece que no van a tener suerte, Florencia, ninguna. Eso me gustaría aclarar, doctor, porque es una realidad en todo nuestro país que quizás hay regiones que no cuentan con los elementos necesarios para tomar el protocolo literalmente, y eso es una cuestión también que lamentablemente hasta incluso la justicia en el momento de recibir la prueba lo entiende, que a veces no se termina... Es terrible lo que estoy diciendo, porque tendría que seguirse rigurosamente el protocolo, pero a veces en la realidad no sucede. Sí, es muy difícil la cadena de custodia con los celulares, pero acá no solo hay celulares, acá hay videos, hay decenas de testigos, no estamos con una prueba de celulares nada más, estamos hablando de algo mucho más serio. Hay una zapatilla en la cara de Fernando Baez Sosa que pertenece a uno de los que le dio las patadas. Yo creo que hay tanta prueba que armando el plexo probatorio, alguna nulidad que pueda haber en el examen de la instrucción no va a cambiar la suerte de esta causa. Gustavo, hoy, bueno, vos seguís minuto a minuto el caso, lo conocés muchísimo. ¿Qué te pareció la declaración de Sinali? En principio, ¿cómo viste la declaración de los dos imputados, el testimonio que dieron? Y esto que dice Sinali, uno de los imputados que se ubica al lado de Fernando, cuando la fiscalía le pregunta, se ubica cerca de Fernando cuando antes lo había negado. ¿Qué importancia puede tener esto? No, es que él no puede negar una realidad científica, que es el estudio de ADN que demostró que había perfil genético correspondiente al suyo, debajo de una uña de Fernando. Eso no puede negarlo. Entonces trata de, como eso no puede negarlo, trata de mejorar su posición judicial o ante los hechos. Pero no, a ver, para mí acá lo que va a pasar es que casi seguramente va a haber ocho condenas a prisión perpetua. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Crees eso? Yo creo que sí. La prueba, acá recién lo escuchaba Mauricio, es abrumadora. Tenés pruebas científicas, como son los estudios de ADN, tenés pruebas científicas como es la autopsia, por más que insisto. La autopsia, en muchos casos, en la mayoría de los casos, te coloca, marca la diferencia entre la libertad y la cárcel. Y según también el caso, puede determinar la hora en la que un homicidio fue cometido. Y ese informe coloca, fuera o dentro de la escena de crimen, a un sospechoso. Acá la autopsia es la diferencia, hace la diferencia entre la cárcel de la libertad para los acusados. Y los peritos que declararon hoy quisieron tratar de correr la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque si le daban la razón al médico autopsiante, que concluyó que a Fernando lo mataron por la causa de la muerte en las múltiples lesiones de hemorragia producida por las patadas y golpes que le dieron, ellos estaban afuera. Pero esto no pudo ser, me refiero a ellos a los acusados. Entonces, por eso es tan importante como empieza a procesar la autopsia. Porque al no tener duda de cuál fue la causa de la muerte, que fueron las lesiones que le produjeron los acusados, con las patadas, con los pisotones, yo no tengo dudas que acá la condena va a ser perpetua. Y también porque el derecho, y esto me va a corregir o no Mauricio... Sí, ahora le vamos a preguntar si acuerda con su escenario. Es dinámico, es dinámico. Y lo que por ahí antes, hace 10, 15, 20 años, en los tribunales bonaerenses, se consideraba como una participación secundaria que no tiene la misma pena que la del coautor o el partícipe necesario, hoy, sin entrar en la cuestión de la cotoría funcional, se toma como una participación primaria. Y la participación primaria tiene la misma condena que el autor material. Bueno, es importante... Haya pegado o no, prisión perpetua. Es interesante lo que decís, pero es importante esto que acabás de decir porque con tu experiencia adquiere otro peso, ¿no? Que tu proyección o tu escenario es que va a haber 8 condenas a cadena perpetua. ¿Qué pensás, Mauricio? Yo coincido que va a haber condenas a perpetua. No creo los 8. Creo que me quedaría en la mitad de ese número. 3 o 4 condenas perpetua son los 2, Sinali y Pertossi, cuando le dan un golpe a cada uno en la oreja para tirarlo. ¿Cuál Pertossi? ¿Cuál Pertossi? Ciro. Creo que es Luke... Ciro. Ciro Pertossi. Ciro Pertossi. Ciro y Comelli. Comelli es el que le pega. Sí. Los dos. Sí, Comelli. Thompson que da la patada, ya tenemos 3. Y Sinali... Luciano Pertossi. ...tiene un rol muy activo. Tiene sangre de Fernando. ¿Y lo podés repasar, Mauricio, a ver a quién pensás que le podrían dar la pena máxima? Los dos que le pegaron a cada costado, estamos diciendo Comelli y un Pertossi. Thompson, ya tengo 3. Sí. Y Sinali y otro Pertossi. Sinali y otro Pertossi. Y el otro Pertossi. Ellos rondan la pena perpetua. Después, hay 2 más que participan con otros roles. La muralla humana, manteniendo alejados a los demás. Esos 2, alta pena, pero no perpetua, me parece. Y hay 2, el que filma, creo que es Luciano. Lucas Pertossi. Y alguien más que todavía... Lucas. Lucas Pertossi es el que filma. Sí. Ok. Lucas Pertossi y alguien más que están en condiciones de pelear un poquito más la calificación. Pero como dijo muy bien Gustavo... Permitime que... Bueno, correcto. El que vos decís que puede aspirar a recibir una pena menor. Y una pena menor, ¿qué sería, Gustavo y Mauricio? ¿Qué sería una pena menor? 15 años. 12 años. Participación secundaria. 12, 15. 12, 15. Una pena alta, pero eso tiene libertad condicional. Se va... Ya tienen 3 cumplidos. O sea, los acerca mucho a la libertad. Claro, claro. Y permite la condicionalidad, que esto no lo permite. Esto es perpetuo a perpetuo. A lo otro, no. Tenemos una mesa de lujo. Está Férico Andajasi con nosotros. Está Daniel Santoro. Sobre todo, en un ratito hablamos del tema Nisman, de los 8 años del asesinato, que es lo que se investiga en la justicia. Jan Libares tiene algunos datos de la última audiencia, que fue hoy. Recordemos que la semana que viene quedan los alegatos y después se viene el veredicto. Así es. Jan, repasanos dos o tres puntos, por favor, para incorporar este diálogo y tener una primera mirada, por ejemplo, de Federico, que estaba con ganas de opinar sobre este tema. Exactamente, Hugo Laura. Buenas noches para todos. Última audiencia de la presentación de pruebas y vamos a repasar lo más importante, que fue la declaración primero de los peritos, obviamente pedidos por la defensa, que cuestionaron las maniobras de RCP, pero la declaración de los imputados. Blas Inali y Ciro Pertossi. Lo más importante, lamento todo lo que pasó. Fue una tragedia. Falleció un chico de mi edad. Es lo que marcaba Blas Inali entre las más importantes. Seguimos repasando más de lo que dijo uno de los imputados hoy. No hubo ningún plan, no hubo ningún rol. ¿Para qué? Para deslindarse todo lo que es el homicidio premeditado, todo lo que venimos marcando y analizando. Bueno, Blas Inali se encargó de pedir la palabra y de decir eso. Yo en ningún momento le pegué al chico, y aquí me quiero detener, porque Laura decía, pero cómo, en el dedo de Benique de Fernando hay ADN de Blas Inali. ¿Qué dijo Inali? ¿Saben por qué Fernando tiene mi ADN? Porque nos agarramos adentro del boliche. Primera vez en tres años que uno de los imputados identifica haber tenido una pelea con Fernando Gáez Sosa. Bueno, Inali dice, yo afuera en la vereda no hice absolutamente nada. Me defendí de Tomás de Alessandro. A él le pegué las patadas, pero jamás toqué a Fernando. Si él tiene ADN mío, es porque nos agarramos adentro del boliche. Pero además también habló Ciro Pertossi. Esto también es algo importante que decía Blas Inali. Veo a alguien que estaba agrediendo a mi amigo y me metí. Lo mismo que dijo Thompson, lo mismo que dijeron los Pertossi. ¿Por qué se pelearon? Porque vieron a agredir a algún amigo. Nadie identifica a quién. Por eso siempre lo que decimos, no hay pruebas que revaliden lo que están diciendo. Y Lucas Pertossi, mejor dicho, me cambié porque tenía olor a alcohol. ¿A qué se refiere? A que cuando lo ubican en el local de comidas comiendo, ya no tenía la ropa, que tenía el ADN de Fernando. Esa es una de las, digamos, excusas que pone uno de los imputados. ¿Y cómo lo afectó todo lo que pasó en torno al caso Fernando? Esto me hizo muy mal. Estuve con tratamiento psiquiátrico, psicológico. Sí, yo a Fernando nunca le pegué. Son algunas de las versiones que obviamente siguen poniendo los imputados. Y por último, ¿cómo sigue el juicio? ¿Qué es lo que se viene? 25 y 26 de enero los alegatos, como decía hoy Fernando Burlando. Primero la fiscalía y el particular damnificado. Después será el turno de la defensa de los imputados. Y ese mismo día, a la finalización, la jueza, la presidenta del tribunal, Claudia Castro, va a decir, bueno, este día va a ser la fecha de la sentencia, la lectura del veredicto. Se estima, si todo va sobre los carriles correctos, que se apunta al 31 de enero. Así finalizará este juicio, que hoy cumple tres años, obviamente, del aniversario de la muerte de Fernando, y hoy terminó el periodo de prueba. Impecable, Jean Libares. Impecable. Quería preguntarle a Gustavo Carabajal esto que recién decía Jean con respecto a Sinali, en el sentido de que él decía, digamos, ahí hay una contradicción, ¿no? Entre Sinali que tiene ADN en su cuerpo y a la vez Thompson que dice que nunca hubo una pelea dentro del EBRIC. ¿Esto podría ser utilizado en el veredicto o en la composición del escenario? No creo, porque no aportan nada. Acá los jueces van a tomar elementos de prueba que son científicos y declaraciones de testigos. Los imputados no tienen la obligación de decir verdad, tan relevado ese juramento. Así que a la hora de construir cómo fue el hecho de reconstruir, de hacer la reconstrucción histórica de cómo fue el hecho, que eso es lo que tienen que hacer, esto no suma ni aporta nada. Queda descartado. Es un elemento que usaron en su defensa tratando de mejorar su situación, los acusados, pero a los fines de probar el hecho no aportan nada. Mauricio, esto para vos, la defensa, la estrategia de Hugo Tomei respecto a los acusados, ¿sirvió para algo o no tiene manera de defenderse de las acusaciones? Es la mejor defensa que pudo conseguir. Nadie habló, él especuló con que no hubiera tanta prueba. No te olvides que para los abogados, aún los que tenemos experiencia, los últimos tiempos te muestran expedientes con un montón de pruebas de celulares, con videos, con pruebas digitales, ya no es lo mismo que antes. Yo creo que a Tomei lo sorprendió la cantidad de pruebas y él venía apunteando y pensó que llegado a las últimas audiencias iba a ver mucho menos de lo que hubo. Y entonces él iba a poder hacer hablar a los 8 de a 1 desbaratando cada una de las pruebas. Por ejemplo, diciendo, yo no estuve. Este último video que apareció hace dos días le complicó la estrategia. Por ejemplo, a Sinali que decía que había llegado después y había sido el primero que cruzó. Gran parte, es decir, gran parte de la estrategia de Tomei se fue destruyendo poco a poco con la prueba portada. Por la tecnología en un juicio, ¿no? Gustavo, lo tenemos que despedir a Gustavo, pero me gustaría hacerte la última pregunta, Gustavo, que es algo que le sorprendió a mucha gente. Acá venimos contando con Hugo que no tuvieron pericias psicológicas los imputados, pero uno de los pertois dijo hoy que se había sometido a tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Tenés novedades sobre eso? Son dos cosas distintas. A ver. Es un tratamiento personal que tiene... ¿Qué le hizo ahora, en estos tres años? Que tiene derecho a hacerlo y a recibirlo, pero los peritajes son otra cosa porque los peritajes después pueden convertirse... Pueden no, se convierten en pruebas. Claro. Y algo que te quería destacar con respecto al juicio, más allá de todas las pruebas que ustedes mencionaban y que me describía Mauricio, es los que estamos acostumbrados a ver juicios orales en provincia, sobre todo en los tribunales bonaerenses, vemos que muchas veces los testigos se presentan, le muestran el acta con la declaración original, dicen, yo no escribí ni firmé eso o no reconocen su firma. Acá no pasó nada de eso. Acá no hubo ninguna declaración armada. Todos los testigos dijeron lo que estaba en esa acta, ratificaron el contenido de esas actas y ampliaron. Correcto. Por eso es tan abrumadora la prueba. Gustavo, muchas gracias. Hace gran trabajo como siempre. Un abrazo grande, saludos. Una primera mirada, Feri Kondahasi. Bueno, muchas cosas hay para decir. En principio, una vez estaría tentado de preguntarse si esto que pasó, abriendo un poco más la lente, no es un reflejo de la sociedad. Y la primera respuesta para mí es no, al contrario. Me parece que lo que muestra este caso es que los jóvenes particularmente son muy distintos a este grupo de 10 acusados. Te diría que se definen por lo contrario. Mirá, esto que vimos hoy, esta misa a cielo abierto, te demuestra que es lo contrario. Y la cantidad de jóvenes que había ahí, la cantidad de jóvenes que fueron testigos de ese asesinato, la chica que le hizo resucitación a este chico después de manera canallesca quisieron hacerle parecer que eso fue panamá. Eso además es miserable. Pero eso es lo que te demuestra, en todo caso, es que los jóvenes no son esto. Estos son una excepción absoluta a la regla. Yo te escuchaba a Laura decir al principio que te costaba mucho cuando estabas en maquillaje sustraerte a la emoción. Sí, 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 porque me estaban maquillando los ojos y no podía. Creo que, yo creo, no sé, eso también quería preguntártelo. Viste que la gente te dice por qué tanto con este crimen, ¿no? Que no es que tanto, es que a la gente le atraviesa este crimen. Totalmente. Y quería preguntarte, ¿cómo ves vos? ¿Por qué, no? Digo, ¿por qué uno se emociona, se indigna, quiere justicia? Totalmente, por dos motivos. Primero uno se pregunta, ¿qué lleva a un grupo de pibes que uno supondría que son pibes comunes y silvestres a matar? A matar a otro chico. Y por otra parte, con lo que nos identificamos la mayoría de los que somos padres, es con los padres de Fernando. Es imposible no identificarse con los padres de Fernando para quien somos papás. A ver, es muy duro y yo entiendo por qué te conmoves y es más, uno se siente identificado con esa conmoción. Y es por esto, yo creo que hoy lo vimos, hoy lo vimos en los ojos de toda esa multitud que estaba ahí presente. Mirá, cuando vos ves esas imágenes, bueno, entendés, entendés perfectamente qué le pasa a la gente, qué le pasa a los chicos, qué le pasa a los jóvenes, qué nos pasa a los padres, qué le pasa a los abuelos. Obviamente que esto atraviesa a toda la sociedad porque o nos identificamos con Fernando o nos identificamos con los padres o los abuelos, pero de ninguna manera la gente se identifica con este grupo de criminales que son eso, son criminales. Vamos a charlar ahora de otros temas, pero Mauricio Alessandro, una última mirada agradeciéndote a vos y a Carola por este tiempo y la entrevista sobre lo que va a pasar. Bueno, yo creo que vamos a tener una condena ejemplar y va a ser ejemplar porque tiene dos contendidos los acusados pudieron usar todas las defensas que consideraron necesario, pudieron mentir, pudieron guardar silencio, gozaron de todos los beneficios que la Constitución Nacional les da, no se autoincriminaron y hubo prueba abundante. Me parece que vamos a tener un juicio evidentemente justo y para hacer justo este juicio, ¿qué necesita? hay un cadáver y ocho personas que lo patearon en una pelea, la justicia no puede ser otra cosa que la condena, no hay otra posibilidad para que sea justicia y como bien dijo la madre de Fernando Báez Sosa, no estamos pidiendo venganza, estamos pidiendo solo justicia. Muy importante eso. Muy importante. Mauricio, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Vamos a Carola. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, le agradecemos al doctor obviamente su mirada respecto del desarrollo de este juicio y como les comentaba anteriormente, aquí en el anfiteatro de Dolores se dio este acto en homenaje a Fernando, bueno, porque hoy se cumplen tres años de este crimen terrible que sufrió este adolescente allí en la zona de Villa Gesell. Si les parece, vamos a escuchar las palabras de su mamá Graciela y esto era lo que ella decía. Vinimos acá en Dolores, preparamos nuestra valija con Silvino en busca de justicia. Nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. Yo espero una justicia ejemplar por Fernando. Yo no vengo a buscar venganza, solo quiero justicia y que mi hijo pueda descansar en paz. Bueno, este es el mensaje. No buscamos venganza, queremos justicia. Es una justicia que les va a traer consuelo y también paz a Fernando Baezosa, que se fue antes de tiempo por el crimen de ocho acusados. Así lo plantea la justicia. En unos días habrá veredicto y estamos expectantes. Federico, ¿algunas palabras, una mirada sobre lo que viste de la mamá? No, uno no puede menos que comoverse, que sentir ese mismo dolor que siente esa madre. Mirá, uno se pregunta, te decía al principio, qué lleva a ocho pibes, a diez pibes a pegarle a uno hasta matarlo y hasta comprobar, porque además comprobaron que estuviera a muerte para irse. Quienes alguna vez nos tocó hacer alguna pericia, sabemos dos cosas. Primero, que no se puede hacer psicologismo. Sin ver, digamos, a estas personas, en el caso de estos pibes, es imposible pensar siquiera en un perfil o en un diagnóstico que llegó el caso. Ahora, es interesante, hay dos cosas para señalar que me parece que se han soslayado y que hacen al centro de la cuestión. Estos pibes solían agarrarse trompadas o agarrar a trompadas a alguien allá en Zárate. Ahora, este crimen y esta pelea, entre comillas, que no fue una pelea, sencillamente fue un asesinato de una sola persona, se produce en Villa Gesell. Y esto es curioso porque esto se da en los fenómenos llamados de masa, ¿no? Freud cuando hablaba de esto hablaba del grupo llamado de masa. Claro, ellos estaban fuera de su territorio, con lo cual lo que suelen hacer estas patotas cuando se desplazan, es marcar territorio. Entonces, este ensañamiento, esta manera de golpearlo hasta matarlo, tenía que ver además con esto, que no estaban en su lugar donde naturalmente se movían y hacían estas cosas, pero además se movían con la absoluta impunidad porque la madre de uno de ellos, lo sabemos, era funcionaria de gobierno con un cargo muy alto. Bueno, la palabra que nos conmovió y que pusimos al principio para linkear porque vos vas a presentar algo, Laura, ahora, es la palabra justicia. Y hay una conexión entre el crimen de Fernando Baezosa y lo que se investiga como crimen, que fue lo de Alberto Nisman. El homicidio del fiscal Nisman. Exactamente. Que sucedió hace ocho años y Hugo empezaba de esta manera. A ver. Ah, buenas noches, mire, yo necesito de una ambulancia urgente. ¿Qué le anda pasando? Yo vine a la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo no me atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. ¿Con qué se golpeó? No sé, se estaba tirando en el piso. ¿En dónde? Para mí se golpeó porque en la casa está todo prendido. Se habrá golpeado, no sé, se cayó, no sé. El nombre y el apellido de él, Natalia Alberto Nisman. Bueno, impactante, ¿no? Sí, impactante. Impactante ese, bueno, ese momento y cómo abre esto. Bueno, tenemos una mesa de lujo. Jorge Noblovix, presidente de la DAIA, está por supuesto aquí Waldo Wolf y Daniel Santoro que investigó este tema. Me gustaría empezar por Daniel, si estás de acuerdo, Laura. Sí, por supuesto. Tu mirada sobre lo que estamos viviendo y lo que se vivió. Bueno, primero yo quiero destacar que el caso Báez, Hugo y Laura y muy importante, el juicio oral y público. Está toda la sociedad argentina discutiendo las pruebas, los peritajes, la autopsia y no el procedimiento escrito con el cual muchas veces los jueces cierran las causas, las cajonean y lo demás. En el pacto con Irán y en la causa Otesur, hasta ahora no vamos a tener juicio oral y público. En este caso, el fiscal Tayano, como dijimos ustedes al principio, tiene todavía un año más por delante. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué Laura? Porque él tiene que tomar declaraciones a los ex-espías y ex-espías que hablaron ya desde las 8 de la mañana del domingo 18 de enero del año 2015, 12 horas o más todavía de que toda la Argentina nos enteráramos de que el fiscal de la AMIA, el fiscal del principal atentado terrorista a la historia argentina estaba muerto. ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo del fiscal que todavía tiene un año por delante y él encontró contradicciones entre estos primeros 50 espías y ex-espías que fueron a declarar como testigos, primero que niegan haber hablado, pero el registro de llamadas de los Nextells dice que hablaron ellos y con sus jefes. Todavía no fue ninguno de los jefes a declarar ante el fiscal Tayano. Daniel, me interesa mucho lo que estás diciendo porque además hay una nueva pista de agentes que estaban diciendo que había inteligencia iraní en el momento del asesinato de Alberto Nisman. Quiero volver sobre eso pero me gustaría unas palabras del presidente de la DAIA que está con nosotros. Yo no sé por qué pensamos que la muerte de Nisman o la manera en que murió tiene que ser un acto de fe. Está determinado por la justicia que Nisman fue asesinado. Está determinado por un juez y está determinado por la Cámara. Está determinado el móvil y lo que no está determinado es el autor. Con lo cual me parece que en toda la causa Nisman no podemos atravesarla si no hablamos de impunidad. Pero esta impunidad empieza con el atentado de 1994, Laura. Lo señalábamos hoy. Bueno, entonces si no hablamos del atentado de 1994 y de la falta de justicia en un país que tuvo dos terrorismos el de Estado y el Internacional y hemos resuelto el terrorismo de Estado y no hemos puesto de acuerdo para resolver el terrorismo internacional va a haber un montón de consecuencias y Nisman no va a ser la última. Y la DAIA permítame hizo un video que queremos ver ahora de segundos pero muy impactante y usted se comunicó con Waldo Wolf y quiero que me cuente en esa historia para darle la palabra a Waldo Wolf. Pero primero miremos. ¡Gracias! ¿Cómo fue el llamado entre usted Waldo Wolf y no habló VIX aquel día? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Era un domingo 18 a esta hora más o menos un poquito más tarde 12 de la noche yo era vicepresidente de la DAIA y Jorge era secretario general y más yo me había acostado hacía no mucho tiempo dormir pero me había dormido y me sonó el teléfono a eso de las 12 de la noche y era Jorge que me decía que en Twitter había aparecido de que algo había ocurrido en la casa de Nisman y me dijo yo estaba dormido algo así entre sueños fijate vos que manejar las redes más que yo pasó algo en la casa de Nisman así que eso fue la primera noticia que tuve y bueno enseguida puse la televisión y me fui a a ver lo que pasaba hasta que recibí un llamado de de alguien importante que estaba ahí dos horas después antes de que aparezcan los ócaros en los noticieros ya se veían en todos los noticieros noticias de desarrollo urgente pasó algo en la casa de Nisman y alguien que estaba presente me llamó y me dijo lo asesinaron alguien que estaba presente ahí del gobierno no, no, no alguien del periodismo que siempre me pidió que presere la fuente y en que fundamentaba que lo habían asesinado me dijo me dijo me dijo lo asesinaron está alguien que no está acá sí, sí me dijo me dijo lo asesinaron y lo que recuerdo es que sentí mucho miedo siempre lo hablábamos con Jorge porque bueno ustedes saben que la DAIA se encarga de la seguridad de las instituciones y de alguna manera nosotros interactuábamos él ahora como directivo yo no lo soy más pero con la fuerza de seguridad para dar protección y me acuerdo que me empezaron a llamar muchos dirigentes a decir tengo miedo procurame protección del gobierno y yo le decía no, pero si te procuro protección del gobierno no van a tener más miedo porque los que nos tienen que estar cuidando son los responsables de haber cuidado con quien apareció un tiro en la cabeza de hecho son los cuatro custodios que están claro los cuatro custodios están procesados pero yo quería preguntarle a Jorge que que pensás o que sentís cuando el gobierno instala primero bueno los cambios las idas y vueltas del presidente de bueno primero afirmar que fue un asesinato después que es un suicidio y esta afirmación del gobierno y del kirchnerismo en general de que a Nisman Nisman se suicidó bueno a nosotros nos pueden escanear por lo menos a Hueldo y a mí y siempre sustituimos la misma posición con relación al pacto con Irán y con relación al asesinato de Nisman desde el primer momento sabíamos que lo habían asesinado porque además habíamos estado con él dos días antes no sé dos días antes miércoles que estuvimos con él dos días antes particularmente después del asesinato nosotros dijimos que no vimos un suicida Nisman no era un suicida Nisman era un muchacho apasionado habló de sus hijas habló de la causa investigó la causa en todas las causas posteriores al 1994 hubo muchos jueces hubo muchos fiscales que pasaron situaciones peores a esa investigación que estaba llevando Alberto Nisman ninguno fue suicidado ni asesinado si Alberto Nisman Cristina Fernández puede ser citada como testigo ella fue la que cuatro días después habló de asesinato y después cambió absolutamente junto con todos para hablar del suicidio digo con todas las personas del gobierno yo te quiero decir que Cristina Kirchner habló de asesinato en una asamblea que estamos teniendo con todas las afiliadas de la DAIA en Pastar 633 en ese momento en vivo la estábamos escuchando y dijo que no tenía dudas ¿por qué cambió? peor aún instaló ella esa denostación por Nisman dijo hizo mención a una posible relación íntima entre ella y el agomarsino dijo que tenía una relación íntima ¿por qué cambió? yo si me permiten dijeron que estaba abrumado porque no tenía pruebas para acusarla a ella a Cristina Kirchner más allá de las opiniones como bien hacía introducción Jorge más allá de las opiniones mías suyas del televidente que está en la casa nosotros somos hombres de las instituciones cada uno en su lugar y tal cual decía Jorge en segunda instancia la justicia dice que esto fue asesinato y la Corte Suprema de Justicia antes incluso de que las dos instancias fallen de que esto fue o dictamina y que fue un asesinato antes de eso dijo por unanimidad que Nisman murió por lo que estaba investigando más allá de lo que determine la causa quiere decir que la Corte Suprema por unanimidad ya dio nota del hostigamiento que estaba sufriendo Nisman y esto tiene que ver con lo que hacía mención Jorge de los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner y el responsable político del asesinato del fiscal Nisman es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no hay otro porque quien tiene la obligación de instruir sobre la escena del hecho son las fuerzas federales que son auxiliadas de la justicia y que dependen del gobierno nacional así como el responsable político esta es una opinión mía y me hago cargo de el atentado de 1992 en la embajada y el atentado de 1994 en la AMIA fue el gobierno de Carlos Saúl Menem porque ¿y están vinculados los tres? Nisman la AMIA y la embajada te termino con esto en todos estos años todos vemos ningún gobierno ningún país está exento de que pueda haber un atentado pasa en todas partes del mundo ahora en todas partes del mundo se resuelve menos en la Argentina que intervienen las fuerzas federales que dependen del poder ejecutivo enchastran la escena del hecho no se sabe qué pasó escribimos un tango la mitad de la gente piensa una cosa la mitad piensa la otra los responsables son ellos pero te preguntaba si están vinculados los tres todos están vinculados porque cuando ¿con los mismos autores? no, bueno seguramente forma parte del mismo marco y la misma escenografía serán unos un día y otro día serán otros pero forma parte de la misma matriz ideológica el rol de Lago Marcino Daniel ¿cuál es? porque muchos dicen que es en verdad un perejil otros dicen bueno está procesado como partícipe necesario en este caso por el homicidio los custodios tienen un grado menor en cumplimiento de los deberes y también en cubrimiento ¿qué pensás de Lago Marcino? algunos dicen que es un servicio de inteligencia también claro bueno Lago Marcino manejaba las computadoras y los celulares de Nisman en forma remota es decir que tenía una amistad y un conocimiento realmente muy grande y el el que estaba a cargo de la inteligencia para suministrarle a Nisman era el director de operaciones de la CIDE Antonio Estiuso y Estiuso podrá tener muchos errores pero no va a dejar que un desconocido maneje las comunicaciones del fiscal que tenía la causa judicial realmente más importante pero él él está procesado entonces por haber entregado la Versa 22 que se utilizó en el crimen pero si ustedes quieren para mí hoy la foto de lo nuevo que estamos viendo son estas contradicciones entre los espías porque de las contradicciones de los espías que están declarando ahora entre Taiano nos pueden nos llevan a que están ocultando algo ¿qué es lo que están ocultando? primero va un van dos espías entre Taiano y le dicen a mí me asignaron para custodiar para espiar la oficina de la fiscal Viviana Fein claro la espiaban a la fiscal entonces ahora descubrimos que la AFI de Cristina Kirchner estaba espiando a la fiscal que dirigía Parrilli además que dirigía Parrilli y en ese momento que el segundo era el actual viceministro de Justicia vos hablabas de coincidencia Martín Mena entonces ahora descubrimos entonces ¿por qué estaban ahí? porque me habían ordenado que avisara si entraba o salía Estiuso porque Estiuso ustedes recuerdan había lo echan en noviembre del 2014 un mes y medio antes del crimen y para el gobierno había pasado a ser el enemigo público número uno pero ¿cuándo va a declarar Estiuso? el 17 de febrero y todavía días después el 18 se va a Estados Unidos y el gobierno lo sabía y siguen controlando la oficina entonces ya hay otro hecho nuevo otro hecho nuevo y contradicciones te quiero dejar plantear una pregunta antes de irnos a un breve corte que es esto nuevo que surgió de los espías que es que había habría en el momento del asesinato de Nisman una avanzada de la inteligencia iraní y la justicia bueno trata de establecer si eso tiene o no que ver con el asesinato de Nisman y la mirada anda jasi es muy importante a esta altura tiene una opinión y es clave también para entender lo que pasó quédate ya venimos bueno Daniel una respuesta muy breve por favor sobre el tema es una de las hipótesis que están investigando la pista iraní pero lo más importante Hugo va a ser que van a tener que ir a declarar Parrilli Mena y Milani ante el fiscal Tayano bueno fuertísima fuertísimo no es decir que no solamente se pronunció la justicia que eso es muy importante dijo que esto fue un homicidio sino que también lo dijo como vos decías la ex presidenta y lo dijo la actual presidente bueno gracias programa más breve tenemos programa más breve muchas gracias Jorge muchas gracias Waldo por supuesto tenemos que irnos a las 11 porque bueno una medida gremial ajena a la nación más está tomada y bueno y nos tenemos que ir del aire hasta ahora de 22 a 23 pero mañana volvemos de 22 a 24 gracias por estar de otro lado a descansar chau 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 Gracias por ver el video.